El CENIT teme que el gobierno le quite la personería jurídica luego de que el pasado domingo la policía le rechazara el permiso a marchar que solicitó esta organización para este 10 de diciembre. Según la policía, el CENIT no ha presentado a su nueva junta directiva ante el Ministerio de Gobernación, de acuerdo a lo que establece la ley. Postura que fue rechazada por el CENIT, quien considera esta acción como un acto de represión estatal en contra de los defensores de derechos humanos. Hay una amenaza directa en el comunicado de la policía que se está rasgando funciones que no le corresponden. Es absolutamente falso. Nosotros estamos de acuerdo con la ley. Lo que no ha habido es de parte de ellos una resolución en tiempo, pero nosotros tenemos la prueba de que hemos entregado todas nuestras informaciones en tiempo y ellos han usado tácticas dilatorias, no solo con nosotros, sino que hay más de 80 organizaciones en el Ministerio de Gobernación en esa circunstancia. Me parece a mí que el comunicado de la policía se excede en sus competencias, porque en todo caso la declaración de que el CENIT no tenía una directiva inscrita en gobernación, le correspondía al Ministerio de Gobernación y no a las autoridades de policía. En todo caso también los firmantes de la carta también son ciudadanos y por lo tanto como ciudadanos tienen derecho a pedir permiso para hacer una manifestación y cumpliendo con todos los requisitos que establece la ley de la policía. Para esta organización de derechos humanos, la decisión de la policía solo busca cercenar de manera tajante el derecho a la manifestación cívica que contempla la Constitución de Nicaragua. Entonces ellos lo que están haciendo es de esta manera, cerrando cualquier espacio, ya nos quitaron la calle, nos quitaron los espacios para todos, nos lo quitaron temporalmente, ¿verdad? Entonces nadie con un nivel de responsabilidad con la gente se podía llegar a lanzarse a la calle y a enfrentarlo con esa gente. En consecuencia aquí se ve, y lo dice el mismo comunicado, que no están dispuestos a autorizar ninguna marcha. Es decir, pareciera que el gobierno no quiere que el pueblo recupere las calles y que no tenga la presencia masiva que tuvo en los meses anteriores. Como que eso le produce malestar al gobierno, ver a centenares de miles de personas pidiendo en las calles un cambio de dirección en el país, un cambio total en este país. Otra de las organizaciones no gubernamentales que penden de un hilo es el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, cuya cancelación de personería jurídica ya se encuentra en la agenda de la Asamblea Nacional. Valkiria Chavarría, Voz TV.